Se pretende que para Michoacán se pueda construir un centro de salud mental en cada zona económica. Uno o dos por año, destacó Elias Ibarra, secretario de salud en la entidad, quien refirió que aún está pendiente el recurso para construirlo y la capacitación de los recursos humanos, pues incluso se podría inaugurar el primero el mes que entra en Zamora. Comentarles que hay que rehabilitar varios centros de salud y varios hospitales y es de acuerdo a sujeto a presupuesto. El año pasado el presupuesto que conocemos como Fondo de Proyectura Social Estatal, se fue a Escob, hoy lo va a manejar nuevamente la Secretaría de Salud. Y esto también, recordando usted, la ley de salud mental que se acaba de publicar en Michoacán, faculta para que se tenga al menos un centro de salud mental y adicciones pequeño en cada zona económica y obliga a la Secretaría a hacer al menos uno o dos por año durante este gobierno. Entonces también será canalizado para construirlos y para equiparlos y para ponerles sus recursos humanos y ponerlos en funcionamiento. En cuanto a Maruata, el secretario refirió que necesita al menos 100 millones de pesos del Insabi para poder resolver dicha problemática, pues era la segunda vez que ocurre un siniestro de este tipo, por lo que ahora se debe de reubicar el hospital. Maruata se está, seguramente el recurso va a ser del Insabi, el fondo de desastre no alcanza a cubrir, son poco más de 100 millones de pesos y no lo cubre el fondo de desastre, será cubierto por el Insabi Federal y parte estatal. La infraestructura está conservada en su mayoría, el problema es que tiene algunas inconsistencias, una es que está sobre el nivel del mar, otra es que está a 300 metros de la playa, otro es que es la segunda vez que le ocurre un siniestro a este, por reglas de protección civil debe de reubicarse en una zona donde se tenga menos riesgo y eso es lo que se está planteando, una reubicación y construcción nueva. Para concluir, el titular de salud destacó que aún no es una decisión final, pues la reubicación la propuso personal de protección civil, quienes mencionaron que debido a la infraestructura del edificio ya no es viable una reconstrucción. Héctor Jiménez en las imágenes, Carlos García, Noti 13.